La estrategia de Irene Urdangarín para desmarcarse de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. La sobrina del rey Felipe quiere tener la cabeza fría para pensar solamente en ella. La estrategia de Irene Urdangarín Después haber firmado los papeles de divorcio, el ex balomanista tiene la libertad para disfrutar de largos paseos acompañado de su actual pareja tal, y como lo publicó recientemente la revista Ola. El ex duque de Palma y Ainhoa Armentia fueron fotografiados mientras se complacían de una gran caminata en los bosques vascos. Sin embargo, de acuerdo a fuentes cercanas a Irene Urdangarín esta situación realmente habría dejado de pesarle, en especial luego de haberse reencontrado con el medallista olímpico. De hecho, la joven de 16 años tiene otros planes y prioridades. Una de ellas sería dejar de entrometerse en la vida de los adultos y disfrutar de sus años de juventud. Según lo reportado por Vanitatis la sobrina del rey Felipe se encuentra concentrada en sus estudios, hobby sin pasar tiempo de calidad con sus mejores confidentes, sus amigas íntimas y su prima, Carlota Gui, 16 años mayor que ella quien, justamente acaba de dar a luz. Irene Urdangarín estaría emocionada y dedicada a ejercer lo mejor que puede su rol de tía, pues siempre mantuvo una relación muy cercana con sus familiares por parte de Iñaki Urdangarín. Respecto a su día a día, la Benjamina de la Infanta Cristina es como cualquier otra adolescente, acude a clases en la privilegiada Institución Ecolint, y luego disfruta de paseos y un brand con su grupo selecto de amistades. Es una aficionada de la moda y de las nuevas tendencias, eso sí, antes solía ir de compras en compañía de su madre, pero por los motivos que ya son de carácter público la ex duquesa de Palma prefiere salir lo justo y necesario de su domicilio en Ginebra. Asimismo, se pudo conocer que a la joven estudiante le fascinaría realizar viajes sola, de hecho, visita con mucha frecuencia a su hermano Pablo en Barcelona de quien aprendió mucho. La nieta de Doña Sofía tiene muy bien inculcado el amor por ciertas actividades recreativas, pues su padre y su consanguineo le habrían enseñado desde pequeña la importancia de mantener la mente ocupada. Tanto es así que gran parte de su tiempo Irene Urdangarín lo dedica a practicar diferentes deportes, tales como, natación, tenis, vela y esquí. Gracias por ver el video.